Pedro, vamos a imaginar que va un varón de 40 años a tu consulta y que te dice que ha decidido que quiere hacerse una vasectomía. Imagino que tú antes de nada le harás una historia clínica y luego le dirás una serie de normas que tiene que hacer antes de que se lo hagáis en el quirófano. Bueno, más o menos cuéntanos un poquito qué le soléis preguntar, cuál es la historia clínica, aunque no sea muy detallada, y luego las normas que le dais que ellos tienen que cumplir el día que se vaya a operar. La historia clínica, cualquier paciente que acude a la consulta, antecedentes, enfermedades que padece o que ha padecido, medicación que toma, cirugías a las que ha sido sometido, tanto cirugía mayor que haya que abrir como cirugía menor, y luego, además de eso, pues ya una vez que está claro, pues la medicación es importante porque, como hemos comentado antes, pacientes que toman medicación anticoagulante, que habría que suspender, que son muy poquitos, pero algunos hay, y a partir de ahí, pues en principio habría que firmar el consentimiento. Porque te he hecho la pregunta esta de la historia clínica porque mucha gente a lo mejor cree que hacerse una vasectomía es un pispán, dicho así coloquialmente, que no hay que, quiero decir que es una intervención quirúrgica pequeña, pero que es una intervención quirúrgica, ¿no? La cirugía, habitualmente nunca pasa nada y es un trato agradable con el paciente, aunque incluso durante la intervención hablamos con él, pero potencialmente toda cirugía puede tener consecuencias... Sí, no agradable. No agradable, normalmente es siempre. ¿Y qué norma le decía al paciente? Imagínate que el paciente queda dentro de una semana y tú le dices, pues mira, ven de esta manera, ¿cómo tiene que venir? Muy sencillo, Juan, le decimos que acuda como para cualquier intervención de cirugía menor, que la zona venga rasurada, que se dure la ducha unas horas antes, que esté sin alimento en las últimas cuatro horas y que en principio la medicación suya habitual que se la tome, sin más. Excepto que cuando están tomando anticoagulantes, como has dicho, o antiagregantes también los quitáis el... Los antiagregantes ya casi no hace falta retirarlos. Casi no hace falta. Habría que ver. Habría que ver qué tipo de antiagregante y eso ya su urólogo le dirá, quítate el aspirina o el clopidrogel o no, te lo quites según el estime conveniente. Y hacéis anestesia local, ¿no? Sí, la misma anestesia que se usa es que usa el dentista cuando hacemos un empaste, pues es la misma, es una anestesia local. ¿Dónde se pone exactamente? Se pone justamente en la piel. Nosotros localizamos con, lógicamente en el quirófano, ya con el instrumental, con los guantes estereles, localizamos el conducto de frente. ¿Que es fácil localizarlo o no? Casi siempre es fácil. Casi siempre. A veces ocurre, pacientes que han sido... Pero por la palpación, ¿no? Con palpación. Con palpación, vale. O sea, que no necesitáis hacer una ecografía para... No, 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 no. No, vosotros, claro, tenéis vuestra experiencia, cuando yo le toco el tiroides a la gente, los años de tocarle lo localizáis y lo... Claro. Entonces, sin ecografía ni nada lo localizáis. Claro, es sencillo. Es difícil en pacientes que han tenido cirugías previas. Vale. El paciente que ha tenido una criptorquídea, que el testículo no había descendido, lo han tenido que operar para descenderlo. Vale. El paciente que se ha operado da una cirugía de escroto, como varicocele, como hidrocele, como un quiste... Entonces, puede costar más localizar. En esos casos es más difícil de localizar, pero la inmensa mayoría es muy sencillo. Y entonces, ¿lo tienes localizado y dónde ponéis la anestesia? ¿En el testículo, en el escroto o dónde? Pues justamente en la piel, en la piel que está por encima del conducto de frente, una vez que lo hemos localizado. Vale, porque realmente, una vez que cortes la piel, ya te encuentras con el deferente. Claro, claro, claro. Y el deferente, entonces, ¿qué hacéis? O sea, una vez que le habéis puesto la anestesia, dejáis un poquito de tiempo, abrí... Hacemos una excesión en la piel, localizamos el conducto de deferente, lo sacamos y, una vez que estamos aquí, lo tenemos que cortar. Podemos quitar o no un poco de deferente. ¿A veces se quita un trocito? Sí. ¿Por como seguridad? Sí, o lo mandamos al patólogo para confirmarlo, o algún caso de re-vasectomía, para confirmar que lo que hemos cortado es eso. Que se pueda hacer alguna vez, pero por norma no se hace. Y ligáis los dos extremos. Eso es. O sea, se quita un trocito pequeñito normalmente y se ligan los dos extremos. Eso es. Eso es. Y ahí la... Lo introducimos otra vez dentro del escroto y cerramos la piel. ¿Esto cuánto suele durar? ¿De media? Normalmente, entre 20 minutos y media hora, los dos. Los dos, claro, los dos. Es importante. Vasectomía bilateral, Juan. No, 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 hemos perdido todo. Y he oído algo sobre una vasectomía sin bisturí, no termino de... ¿Qué quiere decir vasectomía sin cirujo? Pues la verdad es que lo único es que la incisión es más pequeña. Entonces no es sin bisturí, ¿eh? Pues sí se puede hacer sin bisturí, solamente desgarrando con unas pinzas en la piel. Ah, vale, 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 vale. Realmente sin bisturí, pero no sin incisión. Vale, ahora lo entiendo, claro, es sin bisturí porque vas desgarrando, como dices, y haces lo mismo, pero con una, y el resultado prácticamente el mismo, o sea, que más o menos depende de la experiencia del urológo el hacer una u otra y también de lo que el paciente un poquito demanda. Bueno, sí, la realidad es que tampoco hay diferencia, ¿no? Se ha propugnado, eso creo que el método venía de, creo que era asiático, pero la verdad es que tampoco, tampoco hay gran diferencia, no hay gran diferencia, no hay la diferencia de 3-4 milímetros a 10 milímetros que sería, no hay mucha diferencia, aunque bueno, cada uno puede, puede. Exactamente. Bueno, pues ya nos ha quedado totalmente claro cómo se hace la vasectomía, con su anestesia local, etcétera, que es una técnica en principio sencilla, que no debe revertir complicaciones, pero como tú comentabas, siempre puede haber problemas, de esos problemas vamos a hablar en el próximo vídeo. Desde Murcia, España, Juan Madrid para Salud. Gracias.